Las temperaturas ya comenzaron a ascender a partir del fin de semana, pero aquí en el sur y el este, sobre todo en la franja costera, el miércoles previmos el pasaje de un frente frío inactivo, por lo cual lo único que va a generar es la rotación del viento al sur sureste y va a descender ligeramente la temperatura. Es por eso que la ola de calor en el sur y el este va a demorar en iniciar, porque, como saben, necesitamos al menos tres días consecutivos bajo ciertas condiciones de temperatura, por lo cual nosotros estamos previendo que a partir del martes y miércoles ya el litoral oeste, centro del país, sí empieza a cumplir esas condiciones de temperatura, por lo cual allí iniciará la ola de calor, no vuelvo a repetir, el sur y el este, donde va a demorar un poquito más por este pasaje de frente inactivo. Pero, bueno, las temperaturas en términos generales a nivel nacional van a ascender, ya comenzaron a ascender, y se van a mantener así por lo menos en forma sostenida hasta el sábado, primeras horas del domingo, lo cual recién allí comenzará a descender la temperatura por precipitaciones y tormentas que prevemos el domingo, es decir, cuando culmine esta semana, pero en sí la semana la característica va a ser poca humedad, altas temperaturas, sobre todo jueves, viernes y sábado. Esos son los tres días donde las temperaturas máximas y mínimas van a ser más elevadas en todo el territorio nacional, por lo cual tengan mucho cuidado jueves, viernes y sábado.